¡Felicen! 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 Tomate. Con tu amor que te vienes, el nombre del techo agrado Contra tus sueños, los de los primeros de adorado Amor que te has mirado El tiempo es siempre, parece, sube Ellos saben que, capaz, serás bien Hoy crees en ti, yo para la mujer, yo para la mujer Vas a traicionar y yo Tengo este poder, pero que sube Ellos saben que, capaz, serás bien Porque yo entre sí, yo para la mujer, yo para la mujer Vas a traicionar y yo ¡Adiós! ¡Encora sin ti! ¡Ese es el mundo! ¡Adiós! 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 En nuestra bella, jamás esperas bien Hoy tienes mentira para la mujer, hoy para la mujer Vas a la gracia para mí Si te pones con él, suerte, suerte En nuestra bella, jamás esperas bien Hoy tienes mentira para la mujer, hoy para la mujer Vas a tener un año Vas a tener un año Vas a tener un año